Hola, buenas tardes. Estamos acá en el barrio Chemenayque. Hoy convocamos a los medios y también convocamos a todos los vecinos para que se acerquen acá a la calle 55 y 40 por los servicios básicos que no contamos acá en el barrio. Ahora los vecinos van a estar diciéndoles la situación que pasamos día a día, de la falta de leña, el problema que tenemos con dificultades que nos traen agua y de los servicios básicos que no contamos en el barrio todavía. Esperamos que el señor gobernador tome cuenta en el asunto y vea la solución que le puede dar a nuestros vecinos que estamos viviendo día a día. Buenas tardes para todos. Queremos hacerlos escuchar de acá en el barrio Chemenayque. Estamos hablando del señor gobernador Claudio Vidal Orlando, que nos haga el favor de colaborar con el tema de las necesidades que tenemos en nuestro barrio, porque creo que en su momento acá en el barrio anduvieron. Queremos ahora que también anden, porque realmente necesita la gente una solución. Primero el gas, que es algo que ya supuestamente tenemos entendido que ellos ya tomaron fondos como para poder ayudar a la emergencia y hoy tenemos una emergencia de necesidad en el barrio. También queremos que se sumen, porque esto es para todos. Queremos que nos traigan la solución al barrio, que nos pongan el gas, la luz, el agua, como todo vecino. Hablamos como vecino y también como la comisión ahí con Adrián, que estamos acompañando para que las cosas salgan en el barrio que necesitamos. También necesitamos hoy, ya en este momento somos más de 70 familias que estamos viviendo, muchas con familias de 4, 5 chicos, que necesitamos la emergencia inmediata, la ayuda inmediata de la leña, del agua, porque hoy con los grados que hizo no tenemos agua, no tenemos cosas que realmente necesitan los vecinos. Así que ya, si lo están viendo, muchísimas gracias a todos que han venido, poco, mucho que han traído, estamos agradecidos. Pero hoy necesitamos mucho más, que lleguen al barrio, porque realmente la necesidad es muy grande. Se han hecho distintos pedidos al gobernador durante todo el proceso de donde él asumió desde el mes de diciembre. Ya somos 70 familias que están viviendo en el barrio y necesitan el servicio de la luz como debe ser, que tenemos cables tirados sobre el piso. Necesita también el gas, que hoy en día está muy caro, las garrafas. No pueden abastecerse todos los vecinos de ese servicio, lamentablemente, porque hoy en día están 11.000 pesos cada garrafa. Lo que estamos pidiendo, por favor, es que el gobernador tome cartas en el asunto, como dije anteriormente, porque lo que está pasando día a día acá en los vecinos es una desidia y el frío que se siente es tremendo. Se imagina, la mayoría de la gente que vive en el centro ya pasa frío y la gente que está acá, que no tiene el servicio, lo está pasando peor. Lamentablemente, hay muchos vecinos que se calefaccionan con leña y no está llegando la leña acá. Estamos pidiendo, por favor, que el gobernador tome cartas en el asunto, que por favor dé respuesta a este servicio que es muy necesario, más donde estamos ubicados, en la Patagonia. Señor gobernador, necesitamos soluciones. Somos el barrio Chimenaeque. ¡Presente! ¡Presente!